A la duda, William. Sí, doctor. Entonces, ¿qué pasa en FINDETER? Pues, en FINDETER llega, nombrado por el presidente Juan Manuel Santos, el doctor Carlos Correa, quien era el alto consejero para las regiones del gobierno. Y lo que ha trascendido, William, compañeros de la mesa, es que este señor Carlos Correa estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por hechos de corrupción, como cosa rara. Según Blue Radio, ha dicho que las investigaciones en contra de Carlos Correa en la Fiscalía son por irregularidades en contratación del Coliseo Miguel Japilora y la construcción y remodelación de la Villa Olímpica de Montería, mientras ejercía como alcalde de Montería entre los años 2012 y 2015. Pero aún así, el señor Carlos Correa llega a FINDETER y lo defiende el presidente Juan Manuel Santos, quien dice que en su gobierno no hay un solo corrupto. Sí, que es una de las mayores preocupaciones de los colombianos. En la encuesta lo veíamos esta mañana, el tema de la corrupción está absolutamente disparado. Y no solo eso, sino que leyendo hoy un artículo en la revista Semana, que son los familiares del presidente Juan Manuel Santos y su sobrino, hay que ver el artículo que escriben, disculpando esa baja popularidad, diciendo que el problema es que es el del radicalismo, de la oposición y de la desaceleración de la economía y justifica que le vaya tan mal en su imagen y en la de sus ministros, cuando el problema fundamental yo creo que es ese de Mar, es la corrupción. Y la desaceleración de la economía, Monserrat. La gente perdona muchas cosas, menos no tener un plato de comida para llevar a la casa. Pues es que, pero esa es la consecuencia del gobierno, ¿no? Claro, claro. No es casual, ¿no? Como dice la revista Semana, como, uy, se desaceleró la economía. Qué raro, ¿no? La gente no entiende qué es reforma tributaria, doctor Fernando. La gran mayoría de los colombianos seguramente no entienden el alcance de esas palabras, pero sí entienden que cuando van a una tienda, cuando van a un supermercado, el dinero les alcanza menos, gracias a esa reforma que les subió el IVA, del 16 al 19. O no tienen para qué ir al mercado porque no tienen un peso en el bolsillo. Es que estamos hablando de que el empleo informal es por lo menos la mitad de todo el empleo que denuncia el DANE, o que sostiene el DANE, que existe. Y en una economía en retroceso, imagínese usted cómo será el rebusque. Ay, 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 ay. Claro, porque usted se rebusca en una economía próspera, donde hay mucha plata, donde el transeúnte tiene plata, donde el comerciante tiene plata, donde el industrial la tiene. Algo hace uno para rebuscarse la vida en esas circunstancias. Pero en un país empobrecido, dígame qué se rebusca. Lo que se rebuscan los venezolanos. En la basura para encontrar algo de comida. Ese es el rebusque. Miren los datos. El 87% de los colombianos cree que la economía está estancada o en retroceso. 87%. ¿No les parece un porcentaje vergonzoso? No, eso es terrible. Además de lo que decía el doctor, sucede que en épocas de crisis, en las medidas que da todas las instituciones del gobierno, aparece que el empleo, por ejemplo, aumenta, que la tasa de desempleo disminuye, porque, como toman en cuenta el rebusque, pero sucede que, por ejemplo, el hijo que va a la universidad ya no tienen dinero para pagarle su universidad y entonces él entra a trabajar. Entonces eso aumenta supuestamente la tasa de empleados, pero es porque más gente dentro de las familias está desesperada por conseguir alimentos y ayudar a su familia. Por otro lado, vemos que el señor, el sátrapa, tiene ya tres candidatos marcadamente favoritos, que son Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, pues obviamente lo ha descartado todo el mundo. Bueno, eso sí, pues, tiene más rebaja una guía de Marrano. El otro, Vargas Lleras, pues, no sabemos en qué va a parar lo de él, porque eso es un aparato puramente clientelista. Pero aquí hace unos 15 días o 20, yo conté, que se estaban reuniendo sigilosamente Enrique Santos Calderón, con Sergio Fajardo. Y el cuento es el siguiente. La carta escondida de Juan Manuel Santos, la que tiene guardadita, es la del emblullinado exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. Dios nos tenga de su mano. Qué peligro. Dios nos guarde. Esa sí es la ausencia total de doctrina. Ese es el mayor paquete que le han metido al país en la historia. El color de melo colombiano. Hay que ver lo que fue la gobernación de Antioquia de ese señor. Y hay que ver los cargos que tiene y los cargos contra su familia. Hay que ver las cosas que hay por dentro. Dios nos libre de ese incompetente y de ese... porque es también, pues, un artista de la figura, un artista de la imagen. Eso es lo que es Sergio Fajardo. Sí, en esa indefinición, William, yo sí creo que eso puede pasar. Sí. Es tenebrosa la idea, pero sí puede pasar. Y le ha funcionado, ¿no? Por ahora, en las encuestas de opinión marca, a pesar de que es una persona que no se define, ¿no? Es que no hay más... Es difícil ubicarla. Es increíble. Yo no le he escuchado una idea. Es tímido para las ideas. Como que me da pena. Pues es que no tiene ninguna. No tiene ninguna sobre nada. O más bien tiene, pero no las quiere decir, porque sabe que le va a ir mal con eso. Bueno, pero el hecho es que en todas las encuestas también comanda Petro. Ese es el hecho. También. Sí. Por eso. Pero no lo ve uno haciendo campaña. Eso es lo que le da. Y los hechos son tozudos. Los hechos son tozudos. Y Petro es el gran amigo de Chávez. Recuerden que Chávez se alojaba en la casa de Petro aquí y que Petro iba a Venezuela y no tenía qué hacer. O sigue yendo, yo no lo sé. Eso no lo sé. Pero en la época de Chávez no tenía que hacer migración. Él pasaba de largo. Y que la esposa de Petro era alta funcionaria del gobierno de Chávez. Entonces, entonces, tengamos, tengamos presente cuál es la orientación de Petro. Y no será que también es carta marcada por Santos, la señora Piedad Córdoba. La señora Piedad Córdoba, doctor Londoño, aquí le tenemos un rollo muy bueno que nos lo trae Vanessa. Sí, pues precisamente ayer ella inscribió su candidatura ante la Registraduría Nacional a las presidenciales del 2018. Lo hizo al ritmo de música popular. Llevó unos bailarines. Su comité promotor, pues, se llama Poder Ciudadano, el movimiento por el cual se va a lanzar. Tendrá que recoger más de 400 mil firmas para su aspiración presidencial. Y bueno, para recordar un poco a nuestros oyentes que es Piedad Córdoba, escuchen este audio. Al lado de Nicolás Maduro y en este cielo de Venezuela, diciéndole a Chávez que no nos cansaremos de decir que hoy lo que Colombia recibe como fruto de la construcción de la paz, se lo debemos a ustedes. Chávez, mil veces Chávez. Chávez, mil gracias Chávez. Chávez, millones de Chávez. Porque nosotras, las mujeres que hemos sido las principales víctimas de la violencia de la guerra de 52 años en el país, hoy, Presidente Maduro, levantamos nuestra voz con Argentina para decirle que jamás tendremos cómo pagar lo que ustedes han logrado hacer por nosotros. Que nadie lo oculte, que no lo traten de ocultar, porque millones de seres humanos en Colombia no dejaremos, ni que la memoria de Chávez se muera, ni que la memoria de Chávez desaparezca. El Chávez solidario, el Chávez generoso, el Chávez amoroso, el Chávez que lo dio todo por la paz de Colombia hasta en el último momento de su recho de muerte. ¿Se le corrió el chicle? Y hay otro audio. Doctor, se le corrió el chicle. No, yo no sé si ustedes la vieron, en esa misma ocasión dijo, en esa misma ocasión dijo que no se cansarían de hacer filas y que si en Colombia tocaba hacer filas, pues las harían con gusto porque era por la revolución. ¿Era disto o qué? Sí, pero ella no, ¿no? A ver, ¿cómo dice? No, claro, es que el punto, el punto es que, el punto es que ellos dicen, no, hagamos colas, como si ellos hicieran colas. ¿Cómo le pareció la monserga, doctor Londoño? Pues muy bien, muy bien, porque además... ¡Ay, ay, ay, ay! Además, pues es que además... Bueno, por lo menos esto se define, ¿no? Por lo menos esto está bien. No, pero pregúntele a Piedad Córdoba qué recibió ella de Chávez. Los petrodólares. Y cómo era la cosa de las tarjetas de crédito de valor indefinido que tenía en el bolsillo y que utilizaba en Venezuela, cuando todavía con una tarjeta de crédito se podía comprar algo en Venezuela, antes de que la acabaran de arruinar los amigos de esta señora. De manera, pues, que es perfectamente lógico que a ella y a Petro les gusten Chávez y Maduro. Lo que pasa es que no lo dicen aquí o la gente como que no lo entiende. Bueno, escuchemos las colas. Defiende la revolución cuando uno está convencido de que realmente nuestra razón de ser en la vida, en la política, es servir. Si nos toca hacer colas, las hacemos y las hacemos con gusto. Porque se trata precisamente de no dejar torpedear el proceso del proyecto bolivariano. Hagamos colas. Esa es una manifestación magnífica de la prosperidad. Prosperidad para todos quiere decir cola, cola que hagan todos. Cola para un mendrugo de pan, hombre, por favor. Especialmente, búsqueme William, búsqueme Vanessa, búsqueme Demar, búsqueme cualquiera, las últimas cifras sobre mortalidad infantil en Venezuela. Esos niños no tendrán que hacer cola. Esos niños se murieron por falta de un medicamento, por falta de una incubadora, por falta de recursos médicos. ¿Y cuántos son? Miles. Es la peor tasa de mortalidad infantil. No en la historia de Venezuela, en la historia de América. Eso es un genocidio. Pero como esos niños no protestan, no pueden salir a la calle, no pueden levantar su voz, simplemente dejan el testimonio de una atrocidad que se está cometiendo contra los niños venezolanos. Tengo cifras, doctor Fernando. Tengo cifras. A ver. Cifras demuestran que en el país, en Venezuela, el año pasado, fallecieron 11.466 menores de un año, representando eso un incremento del 30,12% en relación con el año 2015. Y eso hay que aclarar que son cifras sacadas con las uñas, ¿no? Porque los hospitales ni siquiera reportan oficialmente los muertos ni las dificultades que tienen, porque el gobierno no deja sacar esas cifras. En 2016, fallecieron 756 mujeres en estado de embarazo. Pero eso no cuenta, eso no cuenta. De manera que hagamos colas, veamos morir a las mujeres embarazadas, veamos a morir a los niños recién nacidos. Esas cifras, Temar, habría que cotejarlas, por ejemplo, con las cifras de mortalidad infantil en Colombia, para que uno tenga noción de las dimensiones del genocidio que se comete en Venezuela. Es que uno se sigue preguntando, ¿cómo es posible que esta gente haga eso? Por ejemplo, Juan Carlos Monedero, el compatriota de Montserrat, dijo hace poco que en Venezuela habían muchas filas porque la gente tenía mucha plata para comprar. ¡Qué horror! ¡Qué horror, de verdad! Sí, es capaz de decir semejante imbecilidad. Sí, claro. ¡Qué barbaridad! No, pero bueno, esos son unos personajes además muy peligrosos, ¿no? En España, hay que decirlo también. Y que son además dos autores intelectuales de lo que sucedió en Venezuela, porque fueron ellos dos que asesoraron a Chávez. Así es, así es. Pero mire, volviendo al tema de las elecciones aquí en Colombia, dice una oyente en nuestro chat, que firma como Clarita, y me parece sumamente interesante, dice, si a Óscar Iván Zuluaga le invirtieron los votos para robarle la presidencia, ¿qué no hará en las próximas elecciones? Se pregunta esta oyente. Necesitamos garantías. Y el voto electrónico es el robo más descarado. La gente está asustada, ¿no? Claro, la gente está asustada porque sabe que se le roban las elecciones electrónicamente. Es que acuérdese que en esas elecciones averiguamos por cuál era la votación en las ciudades de la costa atlántica a las tres y media de la tarde, faltando veinte para las cuatro. Nos decían aquí no votó nadie. Y apenas se cerraron las urnas. Había votado todo el mundo. Y entonces, bueno, desgraciadamente, Óscar Iván Zuluaga cometió el error político de su vida, que fue salir a aceptar los resultados de unas elecciones en las que se le acababan de robar la presidencia de la República. Va a morir de grito el doctor Óscar Iván Zuluaga. ¿Qué hacemos? Sigamos, doctor Londoño. Entonces, mientras tanto, estamos con paro minero en Remedios y Segovia. Pero paro minero, William, ahí yo sí le tengo que hacer una pregunta. ¿Son mineros? ¿Son mineros...? Paro guerrillero en Segovia. Claro, es que mire lo que está pasando. Están atacando a la gente. Están atacando a policías en algunas zonas del país. Son mineros ilegales, además. Es que esto es la invasión absoluta de la ilegalidad y el caos absoluto, ¿no? Sí. Pero vámonos entonces para Buenaventura y verás lo que está pasando allá. En Buenaventura, William, soplaban vientos, por lo menos hasta ayer, de volver a la protesta por cuenta del incumplimiento del gobierno que le prometió... ¿El gobierno incumple? Sí, pareciera que sí. Porque les prometió un fondo de recursos a través de un proyecto de ley que se radicó la semana pasada del viernes en el Congreso de la República para mejorar sus condiciones de vida. Resulta que ayer una comitiva enorme de personas de Buenaventura llegaron hasta el Congreso de la República exigiéndole al ministro Rivera y al Congreso de la República que tramiten el proyecto. El proyecto fue radicado la semana pasada y con eso el gobierno pretende, con 1,6 billones de pesos, arrancar una especie de implementación de acuerdos ahora con los bonaverenses para mejorar sus calidades de vida. Estamos hablando de hospitales, centros de salud, aulas para estudiar, lo que no les han dado a las personas en Buenaventura, William. Bueno, pero sí presentaron el proyecto. Sí lo presentaron la semana pasada, pero es que era el 20 de julio. Bueno, no importa, no fue el 20 de julio, pero fue a comienzos de agosto. Es decir, fallaron por 10 o 12 días, pero ahí está el proyecto. Exacto. Examinémoslo, examinémoslo, a ver de dónde va a salir esa plata, a ver cuándo empiezan a ejecutar las obras en Buenaventura, porque pues es que la gente en Buenaventura se muere esa hora. Sí. Muy bien. Pero además, Buenaventura en este momento es tendencia, porque cómo le parece que se perdieron más de 4 mil millones de pesos y no se sabe cómo, ni en dónde están, ni nada. Wilber Valencia, que es el director financiero de la Alcaldía de Buenaventura, ha dicho que se emitieron 34 cheques de gerencia por más de 4 mil millones de pesos de las cuentas bancarias del puerto, pero que no se sabe nada. Y más o menos la Alcaldía de Buenaventura le echa la culpa a la entidad bancaria que manejó, a través de la cual se hicieron estos cheques, porque dice que no tuvo en cuenta los protocolos de seguridad. Y dice este señor además que ha pedido información a la entidad bancaria de dónde fueron a parar, quién firmó o qué, pero que hasta ahora no le han dicho nada. Entonces, 4 mil millones de pesos y no se sabe nada. Y mientras tanto, ¿no suben la gasolina? Bueno. ¿Y no pasa nada? No pasa nada, está subiendo el petróleo o subió un poco el petróleo en el mundo, entonces esa será la disculpa para subir la gasolina.